¿Qué es la práctica de yoga? Por lo tanto, hay cosas que no van a ser explicadas y que en general se explican en la clase de los martes. Entonces, siempre tengan precaución de que la práctica no los lastime, no lleguen a extremos en donde generen un perjuicio al cuerpo y hagan todo con respeto a sí mismos. Entonces, comenzamos la práctica sentándose en una postura confortable de meditación. Mantén la columna, el cuello y la cabeza en una sola línea. Mantén las manos sobre las rodillas en Chin, Pokéon, Mudra. Mantén los ojos, los labios suavemente cerrados. Toma tres respiraciones completas, inhalando lenta y completamente. Y cada vez que exhalas, exhalas las tensiones, exhalas la rigidez del cuerpo. Estableces en una postura firme y al mismo tiempo relajada. Lleva la conciencia al espacio que ves con los ojos cerrados. Y en el entrecejo, imagina o visualiza una pequeña llama de luz brillante, estable y perfecta. Cantamos juntos tres veces el mantra OM, y juntos también el Shanti Mantra. Inhala. Amén. 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 Suavemente mueve las manos, rota las palmas de las manos, hace palming colocándolas sobre los ojos cerrados. Extende las piernas, mueve las rodillas. Prepárate para la práctica de asana. La primera de las prácticas de asana corresponde a la serie Pavanamuktasana 3 o serie de desbloqueo energético Shakti Mandala Asana. Comienza el primer movimiento en la posición base o palming. Los brazos, las manos van sobre las rodillas y aunque el movimiento cuando lo veas es muy simple, bien hecho, requiere fuerza y requiere enfoque. Vas a inhalar levantando el brazo derecho junto a la cabeza, lo mirás y desde el isquión te estirás, empujás con los isquiones el suelo, estirás la mano lo más alta que puedas, haces el gesto de tomar una cuerda imaginaria que está muy rígida, muy dura y exhalando bajás el brazo con cierta resistencia. Hasta que ponés la mano sobre las rodillas. Lo mismo con la mano izquierda. Inhalás, levantás el brazo, estirás desde el isquión, levantálo al máximo, haces el gesto de asir una cuerda y exhalando bajás. Eso es uno. Dos. 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 Tres. 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 Cuatro. 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 Cinco. 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 Seis. 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 Siete. Seis. Siete. Ocho. 8, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Prepárate para la práctica de Naoka Sanchalanasana o el movimiento de remar en el bote. Vas a imaginar que tenés unos remos y que vas a remar dentro de un bote, así que exhalando te estirás hacia los pies y te estiras bien hacia los tobillos, inhalando hacia abajo y hacia atrás y el remo va al pecho, terminas la inhalación arriba, exhalas hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, en sentido contrario, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, coloca los brazos detrás del cuerpo, cerra los ojos, relaja todo esfuerzo solo por un momento, la siguiente postura o el siguiente movimiento se hace en la posición base llamada cuclillas, es un gesto en donde se hace hincapié en la exhalación por boca liberando tensiones y toxinas, si no podés ponerte en cuclillas, ponerte en cualquier otra posición, puede ser de pie con las piernas flexionadas o con un almohadón debajo de los talones o incluso sentado con las piernas flexionadas, entonces te preparas en cuplillas, brazos extendidos, inhala, levanta los brazos como si tuvieses un hacha y exhala por boca, dándole hacha sin doblar los brazos, solo se mueven los brazos, inhala, exhala, dos, inhala, exhala, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala, exhala, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, apoyá la cola, estirá las piernas hacia adelante, dejá los brazos detrás del cuerpo y con los ojos cerrados sentí los efectos de la práctica. Y luego de estas prácticas cortitas, una porcióncita de Pagana Multasana 3, la serie de desbloqueo energético, que fundamentalmente sirve para la zona abdominal y la zona del suelo de la pelvis, lo que hace es desbloquear esas dos áreas. Lo siguiente es ponerte de pie para estirar ahora toda la columna en Tadasana. Dejá los pies y las piernas juntas, los brazos sueltos a los costados del cuerpo, el cuerpo derecho y estirado, entrelaza los dedos de las manos, gira las palmas, apoya los dorso sobre la cabeza y sentí la respiración profunda en el pecho. Abre los ojos, mira un punto fijo adelante, inhala uno, exhala uno, inhala dos, exhala dos, inhala tres, exhala tres, inhala cuatro, exhala cuatro, inhala cinco, exhala cinco, inhala seis, exhala seis, inhala siete, exhala siete, inhala ocho, exhala ocho, inhala nueve, exhala nueve, inhala diez, exhala diez, baja los brazos, junta las piernas, relajada todo esfuerzo. Separar las piernas alrededor de ochenta centímetros, más ancho que los hombros. Vas a lateralizar del cuerpo, entrelazando los dedos de las manos, giras las palmas, inhala, levanta los brazos junto a la cabeza, exhala hacia la derecha, uno, sin mover la cadera, inhala el centro, uno, centro, dos, centro, dos, centro, tres, centro, tres, centro, cuatro, centro, cuatro, centro, 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 cinco, centro, cinco, centro, seis, centro, 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 ocho, centro, ocho, centro, centro, nueve, centro, nueve, Centro, 10 Centro, 10 Inhala al centro, exhala, baja los brazos Junta las piernas La mayoría de las posturas que hiciste hasta ahora requirieron flexión de columna y cadera salvo las de pie que fueron un estiramiento y una lateralización Las posturas que vamos a hacer ahora corresponden a la serie de equilibrio y dentro de la serie de equilibrio la que vas a practicar es una extensión justo de cadera y de columna que es Saral Natarajasana Las posturas de equilibrio por supuesto son posturas intermedias y especialmente esta Así que si no la podes hacer, hacelo en una etapa más sencilla Ponete el costado así bien Lo primero que vas a hacer es dejar los dos pies y las dos piernas juntas Los brazos sueltos y los ojos cerrados Al hacer esto vas a notar como tu cuerpo está compensando constantemente la caída ajustando y relajando los músculos Dando por resultado un suave vaivén con el cuerpo Procurá restringir esa oscilación del cuerpo al mínimo Todo es más sencillo cuando abrís los ojos Y la postura comienza flexionando la pierna derecha hacia la nalga derecha La vas a asir con la mano derecha Y dejar las dos rodillas juntas Inhalando vas a hacer un arco con el cuerpo llevando la rodilla hacia atrás levantando el brazo opuesto y buscando un punto de equilibrio Lo más importante es que toda la columna se extienda Acá tenés una posición asimétrica de la cadera una extensión y una flexión de cadera y una extensión de columna Mantén el equilibrio con los ojos fijos en un punto Volví al espacio Juntá las piernas, cerrá los ojos Abrí los ojos, mirá un punto fijo adelante Flexiona la pierna izquierda hacia la cola La tomás con la mano izquierda Dejá las dos rodillas juntas y en esa línea llevá la rodilla hacia atrás hacia un arco Levantá el brazo Saral Natarajasana Sostenes Volví despacio A tu propio tiempo lo vas a hacer una vez más hacia cada lado sosteniendo la posición de equilibrio todo el tiempo que puedas Sostenes 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 y lo último que vas a hacer antes de finalizar esta práctica de asana es una torsión de manera que vas a abrir los brazos en cruz piernas juntas flexiona la pierna derecha apoya la planta del pie derecho sobre la rodilla con la mano izquierda tomas la rodilla derecha y exhalando torsionas puedes levantar el hombro pero no la mano la mirada va a la mano derecha y en la posición final contas 5 respiraciones lentas y completas cambia de lado donde Zumo cifra te aso de la salvilla cual o Vuelve despacio y por último descansa en Shavasana. Si tenés que abrigarte, abrigate y lo que vas a hacer es relajarte completamente en la posición. La relajación es una relajación activa en donde tomás conciencia de todos los apoyos de tu cuerpo en el suelo. Las piernas están un poco separadas, los pies relajados hacia los costados. Los brazos con las palmas de las manos mirando hacia arriba y la cabeza derecha. Inhala imaginando que lo haces desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Exhala desde la cabeza a los dedos de los pies. Sentí que la respiración se mueve suavemente como una brisa que va al inhalar desde los dedos de los pies hasta la cabeza y al exhalar desde la cabeza a los dedos de los pies. En cada inhalación sentís que el cuerpo se expande, se vitaliza. Y en cada exhalación sentís que el cuerpo se relaja un poco más. Al inhalar contás uno, al exhalar contás dos, hasta que llegás al número veinte. ¡Gracias! 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 Luego de terminar tu conteo, comenzás a externalizar la conciencia reconectándote con las sensaciones del cuerpo, con la posición, con el lugar. Comenzás a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos, la cabeza a un lado y al otro, entrelazar los dedos de las manos, girar las palmas e inhalando estirate por completo. Gira hacia un costado y sentate cómodamente para la práctica de pranayama. La práctica de pranayama que vas a hacer es una práctica combinada. Primero, permítime que te insista. El pranayama más importante es que aprendas a respirar bien. Las demás prácticas son prácticas que tienen distintos objetivos. Y todas esas prácticas, pranamigrahas, todas esas prácticas de pranayama o pranamigraha, lo que hacen es reforzar la manera en la que respiras normalmente. La gente en general no tiene control de su respiración, no sabe, no sabe cómo mover los músculos respiratorios. Entonces, cualquier ejercicio de pranayama que hagas sobre esa base equivocada no va a estar bien. No va a llevarte a donde te tiene que llevar. En las clases de los martes yo estoy haciendo mucho hincapié en aprender a respirar, en mover los músculos respiratorios. En esta clase, eso más o menos lo doy por hecho. No obstante, siempre, siempre, siempre se empieza por la respiración chóvica o completa. Para eso podés estar en una silla con la espalda en la pared, piernas extendidas, como quieras, pero el torso tiene que quedar erguido. Nadie puede respirar así, nadie, porque se bloquea el abdomen. De manera que elegí una postura inteligente que puedas sostener durante toda la práctica. Y empezá a conectarte con tu respiración completa. Equilibra el tiempo que te lleva inhalar y el tiempo que te lleva exhalar. Esto lo que va a hacer es que tu mente y tu conciencia se introvierta. La respiración es más sutil que el movimiento del cuerpo. Contrae suavemente los músculos de la garganta. Y comienza a practicar la respiración llamada Uchai Pranayama, o la respiración psíquica. Tanto cuando inhalás como cuando exhalás, la respiración produce un sonido en la garganta, porque los músculos están ajustados. Estirá la respiración tanto como puedas. Tanto la inhalación como la exhalación. Escucha el sonido que produce tu respiración. No debe ser más larga la inhalación o la exhalación. Deben ser iguales. Deben ser iguales. La práctica que sigue consiste en inhalar en Uchai y exhalar en Brahmari. Normalmente, Brahmari Pranayama se hace tapando los oídos con los dedos de las manos. Esta vez lo vas a hacer con las manos en las rodillas para escuchar bien el sonido. Vas a inhalar en Uchai y vas a exhalar en Brahmari Pranayama. Así. Así. El sonido tiene que ser largo, homogéneo, grave Es decir, que no lo hagas en un tono muy alto porque es difícil de sostener Y que ese tono te serene Y es Brahma y Pranayama con Ucha y Pranayama en la inhalación Comenzar Y que ese tono te serene 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 Date sintiendo el efecto de la vibración del Brahma y Pranayama Y que ese tono te serene Y que ese tono te serene Y que ese tono te serene Lleva la conciencia al espacio que ves con los ojos cerrados Y en el entrecejo, imagina o visualiza una pequeña llama de luz brillante, estable y perfecta Cantamos juntos tres veces el mantra en la luz brillante, inhala Y que ese tono te serene 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 Y que ese tono te serene